Candidatas a diputadas plurinominales de los partidos Hagamos, PRD y Futuro aseguran que en caso de que ocupen un puesto en la próxima legislatura del Congreso de Jalisco y se abra la discusión a la despenalización del aborto en la entidad, su voto iría dirigido a garantizar la libre decisión de las mujeres. Y eso es por una parte, pero entre tanto todas esas jovencitas o esas mujeres que tienen una maternidad deseada que también van a esperar este tema de la educación, yo creo que ya estamos hablando de los derechos progresivos de las mujeres aquí en Jalisco y que tenemos que hablar muy claramente de sus derechos sexuales y reproductivos. Es urgente y prioritario atender el tema de los embarazos no deseados y particularmente en niñas y adolescentes porque somos el cuarto lugar a nivel nacional en embarazos de niñas menores de 14 años y sabemos que además esto aumenta el riesgo de que sea un embarazo de alto riesgo. Nuestro cuerpo es nuestro territorio, es nuestra autonomía y sobre todo somos sororas y vamos siempre a apoyar los derechos de las mujeres. La mayoría de los candidatos que se presentaron al primer debate oficial organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se postularon por dotar de más información y educación sexual a niños y adolescentes. Sin embargo, en el encuentro ningún candidato hombre se postuló abiertamente por sumar a Jalisco entre los estados que tienen regulado el tema del aborto asistido y legal por libre decisión de las mujeres. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.